Equipos de protección fueron entregados al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Armenia por parte de la Alcaldía. Las dotaciones a los bomberillos cuentan con botas de emergencias, guantes, cascos y cilindros para la protección respiratoria en los incendios. Con la entrega de 30 equipos totalmente completos y nuevos con certificación internacional actualizada para los bomberos de la ciudad de Armenia. Estos trajes son en incendios estructurales, en incendios vehiculares. Según el Cuerpo de Bomberos de Armenia, hace cerca de seis años no recibían este tipo de votaciones por parte de la administración. Igualmente se anunció por parte de esta institución que se está viabilizando los recursos para la adecuación de la infraestructura de los diferentes cuerpos de bomberos que tiene Armenia. Toda estructura necesita su mantenimiento. En la actualidad necesitamos mantenimiento en las tres estaciones, no solamente esa que es la más nueva. Esa fue entregada en el año 2016, ya llevamos seis años y por lo tanto requiere el mantenimiento. El mantenimiento es que ya hay problemas de humedades, por problemas en el techo. Acá también en la estación del Coliseo hay que hacerlo y en la estación del Sinaí también hay que hacer ese tipo de adecuaciones y volverla a pintar, volver a corregir lo que en este momento nos está fallando por este invierno que tenemos. Bueno, vamos a buscar los recursos porque en la actualidad no hay recursos, estamos esperando el recurso del balance de lo que nos quedó el año pasado para invertirle en las adecuaciones de las tres estaciones. La administración por su parte anunció así mismo la compra de un nuevo carro tanque que se requiere para la atención de emergencias en el sector occidente de la capital del Quindío. Se dijo que se iniciará en los próximos días el mantenimiento de los equipos menores y los vehículos con los que cuenta la institución Bomberos de Armenia. Alex Morales, CNS Noticias.